Que salgan los nazarenos con las velas encendidas, que porten la bacalá, que caminen las mantillas, sus cibiales escoltando el rezo y hasta la luna clara de la tarde, que en San Agustín no nos falten nunca las ganas de arroparle. Que avance, dejar que pase, que se note que somos capaces de llenar motril de fe un lunes por la tarde. Que ande mi crentorante, dejar que ande, que no bajen los zancos de la fe hasta que mi peña no lo mande, que se mueva ese olivo, que parezca que está vivo, que despierte a los apóstoles que todavía están dormidos. Dejamos, trileños, que nos embriague la caja que transita por las calles, en Gaspar Esteban Altar y otro en Catalanes, y al regreso por las cañas, todo el barrio de guardianes, y la bulla por Guayana, y la huerta ya cercana, y en San Agustín yo pido que esto dure una semana. De frente motril, con la unidad de frente, que con esa palabra nos valga cuando nos escondenen injustamente. De frente motril, con el huerto de su oración, que sepan que un beso y treinta monedas no acabamos con Dios. No camina solo, cuando por Zapatero se marcha, le espera un barrio entero y la virgen de la elegancia. Motril, que ya vamos de vuelta a casa, sal a los balcones, espérala en muralla, que de ese navío de plata y de flores recién cortadas, viene la reina del arte, de la elegancia soberana. Dejamos, trileños, que venga, que sobre que mirarla una vez para que el mundo se le detenga. Dejamos, trileños, que venga, que ya no hay escapatoria, que si te mira la victoria, una flecha va directa al corazón. No hay moratoria ni prórroga para este amor, así lo dicta la lágrima de una nacerena que aguanta la emoción. Dejamos, trileños, que avance mi reina victoria, que en sus manos están las llaves del cielo y en sus ojos la gloria. ¡Gracias!